LABERINTO DE PAPEL Hola, bienvenidos, bienvenidas a LABERINTO DE PAPEL, el podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataca en colaboración con Minotauro. Y hoy tenemos aquí una auténtica montaña de libros de una franquicia que tiene un montón de libros en su haber, que es Warhammer. Y para hablar de ello tenemos a una auténtica experta aquí, que es Teresa Álvarez, del podcast La Voz de Sigma. Hola. Hola, ¿qué tal, John? Pues nada, vamos al tema porque aquí hay mucha tela que cortar. Un poco para entrar en contextos, sin profundizar demasiado, porque obviamente eso nos llevaría una serie de podcasts si nos pusiéramos con ese tema. Pero, ¿qué es Warhammer? Porque Warhammer empezó como unos juegos de mesa. Sí, sí. ¿Qué es Warhammer? Exactamente. Si tuvieras que explicárselo a alguien que no tiene ni idea, ¿qué es Warhammer? Sí, pues efectivamente es un juego de mesa, un wargame. Esto es un juego de miniaturas, de batallas, escaramuzas, etcétera, en el que coleccionas tu propio ejército, lo pintas, lo montas, que es la parte quizá más atractiva del hobby, y después juegas con una serie de reglas, etcétera. Es un juego... Es complejo, en realidad, porque hay muchísimo donde elegir, pero bueno, esa también es la parte interesante, ¿no? Que te permite tener algo personalizado con lo que jugar. Es un juego cooperativo, competitivo, y se originó en los años 80. O sea, que es un juego que tiene ya su tiempo. Se sigue jugando, se sigue jugando la novena edición, la décima, no sé por qué no juego, has llamado a la peor fan de Warhammer. Hace por lo menos 10 años que no tengo una miniatura. Pero bueno, en el origen era simplemente un juego de batallas de fantasía, el Warhammer Fantasy Battle, y después apareció la contrapartida de ciencia ficción, que quizás lo más conocido o lo que más se lleva jugando, realmente es el juego que más ha perdurado en el tiempo, que es Warhammer 40.000, que es donde surge toda esta estética grimdark, oscura. De hecho, el género grimdark se llama así por Warhammer 40.000. Y es realmente de lo que más novela hay publicada. Ahora mismo Warhammer Fantasy Battle, el juego original, ya no existe. Sucedió el fin de los tiempos, que como su primer nombre indica, destruyó todo lo que había hasta el momento. Y ahora mismo lo que le sucedió naturalmente es Age of Sigmar, que es igualmente un juego de miniaturas, pero quizás más alta fantasía, porque sí que es cierto que Warhammer Fantasy estaba ligeramente inspirado en eventos históricos. O sea, si ves miniaturas, pues dices, bueno, estos arqueros son un poco arqueros británicos del siglo o lo que sea. Pero bueno, ahora tenemos la contrapartida muchísimo más alta fantasía, que es Warhammer 80.000. Entonces tenemos como dos grandes bloques, ¿no? Que es Warhammer Fantasy, por una parte, que se ha convertido en esta variante de alta fantasía, y luego, por otra parte, Warhammer 40.000. Esos son como dos grandes bloques, ¿no? Sí. Luego hay, evidentemente, un montón de juegos de especialistas, ambientados en los dos universos, hay juegos de rol videojuegos. O sea, realmente es una franquicia de la que han salido multitud de productos en todas sus variantes, pero principalmente se sigue dividiendo en esta fantasía y en el milenio 41, que sería la contraparte futurista. Porque Warhammer es una franquicia tan inmensa que digamos que es, pues como tú lo que me has dicho, que puedes ser muy fan de la franquicia y llevar 10 años sin jugar, ¿no? Porque la cosa se diversifica tanto en libros, en videojuegos, en juegos que a todo no puedes estar, ¿no? No, no. De hecho, deberías dedicarte exclusivamente a Warhammer para jugar a todo, pintar todo, leer todos los libros, porque se publican una cantidad enorme de libros, de novelas, de todas las facciones, de todas las ambientaciones, en todas las épocas, etc. Y bueno, ahora puedes jugar a Warhammer 40.000, incluso en Magic. O sea, en el juego de cartas de Magic hay una expansión de Warhammer 40.000, que es lo único que me dedico, básicamente. Vale. Bueno, pues vamos con los libros. Los hemos ordenado un poco cronológicamente y entonces primero va Warhammer Fantasy, porque es anterior a Warhammer 40.000. Sin embargo, el primero que tenemos aquí, que es el retorno de Nagash, es el final de Warhammer Fantasy, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es el primero de una serie de cinco libros que van narrando el fin de los tiempos. Esto es la destrucción del mapa original de Warhammer Fantasy, que era un mapa del mundo, no nos vamos a engañar, del mundo actual, pero dividido en regiones de fantasía. Y el fin de los tiempos es este macroevento que se jugó como campaña también en el juego de miniaturas y del que salieron estas novelas, ¿no? Y describe toda la destrucción del mundo por parte del caos. O sea, los dios del caos, como buen juego de fantasía, tiene que haber un gran enemigo, ¿no? Aparte de la facción humana, el imperio, etcétera, gente, bueno, pues descrita como decente en estas ambientaciones, pues tenemos la contraparte del caos, ¿no? Que sería toda esta destrucción. Hay cuatro dioses principales que existen también en Warhammer 40.000. O sea, esto es un poco la constante en todas las cronologías. Y estos dioses del caos eligen a un mortal al que ascienden para atraer el apocalipsis a este mundo, ¿no? Que es, bueno, la quinta novela de la serie cuenta todo esto, que es la novela de Archabón, el elegido del caos. Y en esta primera novela es un poco el inicio de todo, ¿no? Vemos que se empiezan las distintas facciones se empiezan a revolver, empieza a haber problemas y tenemos en medio de todo esto la trama principal que es el retorno de Nagas. Nagas es el dios de la muerte, como se le ve en la portada, es como un megaliche. ¿Y qué pasa? Que murió. Bueno, murió, ya sabes, como mueren los no muertos. Esparció sus piezas, sus reliquias por todo el mundo conocido, por este viejo mundo y sus seguidores quieren resucitarle para contrarrestar un poco a este caos que está empezando a tomar el mundo, ¿no? Y básicamente este es el resumen de la novela. Y esto, la ambientación, es inevitable pensar, obviamente, porque cualquier cosa de fantasía nos hace pensar un poco en el Señor de los Anillos, pero también en otro tipo de fantasías tipo Conan, la de Ivoria y otro tipo de fantasías, ¿no? ¿Es similar a esto? ¿Tiene su propia personalidad? ¿Tú en qué dirías que se fija más? Esta pregunta es un poco trampa, porque yo creo que los fans, fans muy fans del antiguo Warhammer te van a decir que es original, pero en realidad no lo es. O sea, si has leído fantasía clásica investigas un poquito y quizás sabes un poquito de historia, aunque no es 0% histórico, lo que pasa es que hay detalles que puedes decir esto me recuerda a esta cosa. Pues bueno, es como el inicio de todos los juegos, porque a 40.000 le pasa un poco lo mismo, es un remix de la fantasía de la época, elementos muy clásicos de la fantasía, evidentemente, enoja de ser una fantasía heroica que tiene sus elementos épicos, sus héroes, su gente con nombre, etcétera, y tiene este mal general que es el caos, como un gran enemigo, pero bueno, sí que tiene detalles propios, curiosos, y personajes que siguen siendo bastante reconocibles. O sea, por ejemplo, este Nagas, bueno, Nagas es una constante, o sea, la muerte en sí y Nagas, que es como el dios de la muerte, es una constante en todo Warhammer, sigue existiendo en H.O. Sigma, o sea, es de esta gente que ha muerto 40.000 veces y luego lo han resucitado, se han juntado a sus piezas un montón de veces más y bueno, vemos quizás la parte humana, porque se empiezan a introducir todas las facciones, todas las facciones afectadas por este inicio del apocalipsis, que sería la facción de los condes vampiro, que son los vampiros más clásicos, viven en castillos y llevan chorreras, de hecho, lees a Manfred, que es uno de los protagonistas y dices, este señor es un Drácula sin pelo, de hecho, su padre es literalmente Drácula, le mencionan de vez en cuando, se llama Vlad y es como, vale, entiendo esta referencia a Warhammer Fantasy, aparecen también facciones humanas, quizás son las partes más sosas y menos fantásticas, que serían estos bretonianos, que son literalmente una mezcla entre leyendas artúricas y francés mal hablado, es decir, que tiene también elementos históricos, ¿no? todo el tema de leyendas artúricas se cogió muchísimo, y bueno, temas facciones de bárbaros, evidentemente, que tú puedes decir, vale, Conan el bárbaro, o sea, etcétera, y claro, todos estos elementos de fantasía, tipo elfos, pues aparte de condes vampiros, hay escabens, que son probablemente la facción, la facción más asquerosa y también la más divertida de Warhammer, que sigue existiendo en Hecho Sigmar, que son estos hombres rata que aparecen también, que salen de la tierra, hay enanos, evidentemente, o sea, que en el sentido, pues, es un poco conservador, o sea, dices, bueno, tiene detalles interesantes, pero tampoco es algo, yo creo que ahora mismo, en 2022, no es nada innovador, o sea, tú lo lees y dices, bueno, entiendo que eran los 80, y vale, pero, ok. Muy bien, pues vamos a pasar a lo siguiente, que es Age of Sigmar, que es una especie de puente, por así decirlo, entre Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000, se desarrolla 10.000 años antes de Warhammer 40.000, o sea, que sería, ¿no? El problema con estos juegos es que la cronología ha variado tantas veces y lo han escrito tantos autores diferentes que, bueno, al final de los años, el sistema de Warhammer Fantasy tenía un calendario imperial y aquí en, bueno, sí, Age of Sigmar se mide en eras, una era puede durar entre 3 días y 100.000 años, no se sabe, o sea, se habla todo, se habla mucho más, es todo como mucho más grande, ¿no? Todo más a lo bestia, de hecho, en comparación ver las miniaturas son una pasada, o sea, las miniaturas de antes de arqueros de 28 milímetros de Warhammer Fantasy ahora son señores que miden 32 y hay unas monturas que igual miden 30 centímetros, ¿no? Entonces, es todo un cambio de escala absoluto. Es directamente la continuación de Warhammer Fantasy porque el mundo que fue cuando se destruyó, pues, un poco estas cenizas o esto que quedó por el cosmos repartido se concentró de nuevo y aparecieron ocho reinos, o sea, no es exactamente la misma tierra, de hecho, cada uno de los reinos, hay ocho reinos en Age of Sigmar, cada uno proviene de las magias anteriores de Warhammer Fantasy pero son completamente independientes, o sea, de hecho, tienen su nuevo panteón de dioses, sus nuevas facciones, se conservan las facciones originales, sigue habiendo elfos, sigue habiendo enanos, sigue habiendo humanos, etcétera, gente mala del caos, pero aparecen facciones nuevas, muchísimo más interesantes, tenemos una raza de elfos que proviene del mar, que no saben estas novelas por desgracia, pero son fantásticos, o sea, es la cosa más siniestra de Age of Sigmar, entonces, los enanos adquieren otro rol, es un poco más de lo mismo, pero reinventado, sofisticada, reinventada, y reinventado, completamente reinventado, o sea, Sigmar sigue siendo el dios principal, Sigmar viene de Warhammer Fantasy, Nagas sigue existiendo, sigue siendo el dios de la muerte, lo que pasa es que tiene una, o sea, tiene un trasfondo completamente nuevo, y unos ejercicios asociados completamente nuevos, que no tienen ya nada que ver con el antiguo Warhammer Fantasy, que era quizá, no llega a ser baja fantasía, pero era igual un poquito más light, ¿no? O sea, no era todo tan grande, tan mágico, podemos decir. ¿y cuántos libros, si te sabes el número exacto, sino aproximadamente, tiene Age of Sigmar? En castellano, este que hemos leído pertenece a la serie de la guerra de los portales, la guerra por las puertas del reino, que si mal no recuerdo, hay cuatro o cinco, y luego han aparecido algunas novelas sueltas, porque esta guerra por los portales es un evento muy del inicio del juego, o sea, lo bueno es que el juego se sigue moviendo por eventos, ¿no? Los libros de ejército que aparecen con nuevas reglas, nuevas facciones y nuevas miniaturas, pues tienen esta parte de trasfondo que va avanzando un poquito la trama, ¿no? Entonces, esta es una de las tramas originales, las puertas del reino son portales que literalmente comunican reinos, o sea, no es nada... Entonces, quien los controla, pues obtiene acceso a otros lugares, ¿no? O sea, es un punto estratégico militar, sí. Entonces, sé que ahora mismo se sigue publicando, si los antiguos fans de Warhammer Fantasy recuerdan, Gotrek y Félix, estas novelas de un enano y un humano bardo que hacían, eran así un poco mercenarios, se siguen publicando las nuevas novelas ambientadas en Age of Sigmar, porque mucha gente ha sobrevivido. Dijeron, bueno, al fin de los tiempos, pero claro, esto implica matar a todos los personajes con nombre que hemos creado. Pero no mucho. Pero no mucho, no mucho. Entonces, toda esta gente murió mortalmente, siente que su cuerpo desapareció, pero su alma quedó en el cosmos y se reencarnó. se puede reciclar. Sí, es como un reciclaje cósmico, entonces de repente van apareciendo constantemente personajes que dices, esta gente ya vivía antes, entonces este enano matador pues sigue teniendo novelas, Félix ya no está, no sabe qué ha sido de él, pero tiene una compañera elfa que mola bastante más. Muy bien, pues pasemos ya a lo que es Warhammer 40.000, que como dices es lo más conocido y lo más extendido ahora mismo. Y bueno, empezamos con la serie de la herejía de Horus con este libro, este libro que es solo uno de los cincuenta y tantos que hay, de Horus, señor de la guerra. Son muchísimos libros, ¿por qué se necesitan tantos libros? Horus igual sale vivo en diez de ellos, o sea que es la herejía de Horus pero un poco solo de nombre, porque Horus no sale tanto. Es un poco clickbait. Bueno, la herejía de Horus es una serie que apareció recientemente, si hablamos en términos generales de 40.000, se empezó a publicar en 2006 y es una especie de precuela de todo lo que es el imperio del milenio 41. O sea, esta sí que se desarrolla diez mil años antes del juego, la cronología actual de juego en el milenio 31 y narra un poco es de donde aparecen las primeras facciones caóticas. O sea, tenemos los marines espaciales que son la verdadera insignia de Warhammer 40.000. ¿Son marines espaciales? Sí, pero en algún momento aparecieron los marines espaciales del caos y esta herejía de Horus nos narra esa caída de la mitad de los ejércitos originales al caos. Horus, señor de la guerra, como indica el título, heredó las potestades del emperador durante la Gran Cruzada. La Gran Cruzada fue un megaevento en el que la humanidad, bueno, el imperio de la humanidad gracias a los marines se expandió por las estrellas, ¿no? Empezó a conquistar mundos y anexarlos al imperio que es realmente la facción más característica de este Warhammer 40.000. Con ese evento damos como un salto de la fantasía a la ciencia ficción, ¿no? Sí, esto no tiene nada que ver, o sea, sigue, 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 sigue viendo todo tipo de planetas, evidentemente hay planetas de fantasía, de hecho, una de las teorías originales era que Warhammer Fantasy era un mundo, podía ser un mundo de Warhammer 40.000 porque hay todo tipo de desarrollo tecnológico, pero sí, supone, supone un salto total, o sea, de hecho ya existe el viaje a través de la disformidad que es esta dimensión demoníaca que se copia de un libro que no voy a decir, o sea, también tiene muchas referencias a cific clásica de los años 50, 60, 70, pero bueno, ya existe esta expansión por un millón de mundos que es más o menos lo que se calcula que mide el imperio y esta gran cruzada fue el evento original, ¿no? El emperador que es el jefe líder del imperio creó a los marines espaciales como sus guerreros genéticamente mejorados, etcétera, con estas armaduras impresionantes las miniaturas clásicas, vamos, y llega un punto del que se retira, vuelve a Terra a hacer sus cosas de emperador, nadie lo sabe, y deja cargo de la cruzada a Horus, este señor de la guerra, que bueno, Horus pertenece a una legión concreta, con lo cual empieza a haber rencores, ¿no? No a todo el mundo le cae bien Horus porque a esta legión le han dado el poder y a nosotros no, que somos mejores, etcétera, entonces, a lo largo de 56 libros más los que quedan al final de publicar, yo solo me he leído 20, dije, ya está, con esto ya me vale, pues van un poco hablando de todas estas 20 legiones originales, un poco que hacen, ¿no? Porque de 20, 18 en realidad, 9 se quedan, permanecen leales al emperador y 9 se pasan al caos, ¿no? Entonces, va siendo, hay como 5 o 6 eventos principales y se repiten desde muchos puntos de vista. Se considera, se recomienda leer siempre los 5 primeros que son un poco en los que la legión de Horus es protagonista, que es lo más interesante realmente ver cómo Horus se pasa al caos, creo que era como evidente, ¿no? La herejía de Horus. Entonces, es un poco esta caída como va cambiando porque va a ser la novela que es un tío súper noble, súper legal, que en el fondo, bueno, el imperio lo vamos a decir ya, son unos fascistas de narices, o sea, es invadir, imponer cultura y si no te gusta el imperio pues te hacemos, te exterminamos el planeta, ¿no? Entonces, Horus parece que está un poco en contra, como que, entonces, bueno, vemos cómo le van en este primer libro, es una introducción muy básica, pero luego vamos viendo cómo efectivamente le van convenciendo de que el imperio no es realmente la salvación de la humanidad como se pensaba. Luego, puedes estar de acuerdo o no como jugador, hay gente asquerosa en el caos, hay gente asquerosa en el imperio, o sea, pero bueno, tienes 56 novelas para enterarte bien de todo. Para enterarte con todo detalle. Para saberte los nombres de todos los marines que existieron en 1931 casi, Exactamente, entra mucho al detalle. Ok, pues pasamos a este auténtico tocho que en realidad es un omnibus de varias novelas que es La Victoria, que es un omnibus de los fantasmas de Gaunt. ¿De qué van los fantasmas de Gaunt? Esto ya está, porque además se ve en la portada que lleva el logo, esto ya está completamente inmerso en Warhammer 40.000. Es totalmente en 1941. No es exactamente la cronología actual, es bastante anterior, pero bueno, si llega a tu cronología en 1941, los siglos no importan. O sea, en 1941 pues son mil años en los que pasan muchas cosas. Entonces da igual más o menos dónde esté ubicado de año exacto, ¿no? Entonces, ¿es del mismo autor? Tenemos dos libros del mismo autor, ¿no? Dan Abnet. Es el mismo de... Sí. Realmente, la legia de Horus no la escribe solo Dan Abnet, porque el pobre tendría que vivir cien años. ¿Cincuenta y tantos? Claro, claro. La escriben todos los autores clásicos de Warhammer, ¿no? Y esta, Los fantasmas de Gaunt sí que es una serie escrita exclusivamente por él y narra las virtudes de trabajar en la Guardia Imperial que es la infantería. Tenemos los marines que son estos súper soldados genéticamente modificados con armaduras chulísimas y luego tenemos la Guardia Imperial que son humanos arrastrados que, bueno, pues combaten donde les mandan realmente. Entonces, Los fantasmas de Gaunt es un regimiento concreto de esta Guardia Imperial que se dedica a la infiltración. Son expertos de infiltración y cada una de estas novelas es una misión, ¿no? O sea, es novela bélica completamente. De hecho, realmente es en lo que se especializa la Navnet. Todas sus novelas tienen combate y se le da bien. O sea, si te gusta la novela bélica te tiene que gustar, Porque si no, es otra serie que recomiendan mucho para entrar en Warhammer pero, claro, si no te gusta el combate pues no. Es decir, se pierden a lo mejor elementos de space opera por así decirlo y se entrenan una cosa más de novela bélica. De hecho, si pasas por alto los nombres más clave o, bueno, evidentemente la Guardia Imperial sirve al imperio en nombre del emperador. Yo creo que si pasas por alto todo eso es novela bélica. Sí, de hecho, la portada es más la portada de una novela de la Segunda Guerra Mundial que de... Sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo recomendaría si te gustan series tipo Hermanos de Sangre pues es un poco el estilo, ¿no? Porque son, efectivamente, son novelas basadas en combate pero hay también esta contraparte de personajes entrañables, hay compañerismo, hay acciones heroicas, etcétera. Entonces, bueno, igual un mix entre Starship Troopers por la parte de Imperio y Hermanos de Sangre. O sea, a mí es una serie que me gusta mucho personalmente pero, claro, son otras 16 novelas. 16 novelas, vale. No hay nada pequeño en Warhammer. Sí, sí, me estoy dando cuenta. Y también de Dan Amnett que veo que es un estajanovista de Warhammer, tenemos Paria, que es una novela de Beking. Estas solo van a ser tres, creo, en principio. En principio, luego te pones y te salen cincuenta y tantas, claro. Pero, ¿de qué va la serie de Beking? Pues, esta protagonista, Beking, viene de una serie anterior, también de Dan Amnett, que yo creo que es el escritor más prolífico de Warhammer 40.000, de Warhammer en general, ahora escribe también para Marvel, ha organizado de todo, o sea, ese señor escribe a una velocidad inhumana. Y la protagonista de Paria viene de una serie sobre un inquisidor imperial, o sea, evidentemente en todo imperio fascista controlador no podía faltar la Inquisición, que es esta gente que se dedica a perseguir herejes, demonios y alienígenas por igual. Y Eisenhorn es un inquisidor al que vemos que empieza como muy fan de la ley y, bueno, más progresivamente va evolucionando hacia el otro lado, hasta el punto que le declara el reje. Es una trilogía, sale el cuarto dentro de poco, trilogía pero no mucho, Dan Amnett. Trilogía según Dan Amnett. Pero bueno, yo creo que son de las mejores novelas para empezar en Warhammer 40.000, porque es una facción muy reducida, de hecho Inquisición no tiene apenas miniaturas, o sea, no tiene el libro propio y no es realmente una facción jugable, pero son agentes humanos, entonces los protagonistas siempre son humanos y es más light en el sentido que es quizá un poco más policíaco, o sea, se centra más en el tema de investigación, puede haber elementos de terror, más sobrenatural, porque siempre hay demonios y terrores similares, pero es quizá el 40.000 más light, por el que es más fácil empezar. Y Bekin es un personaje, es un ayudante de Eisenhorn que viene de esta trilogía y que ahora tiene sus propias novelas. A mí es el que más me ha gustado, o sea, de verdad. Por lo que veo, es fácil encontrarse, que por otra parte es lógico con una franquicia tan grande y tan variada, es fácil encontrarse con que las novelas van entrando como en otros géneros, ¿no? van cogiendo elementos de otros... Sí, de hecho, si quieres podemos hablar del último. El último pertenece a una colección independiente que empezó como en 2019, de verdad, ya se tiene poquito tiempo, que es la colección de Warhammer Horror, que son relatos más centrados en los aspectos de terror. Si bien es cierto que todas las novelas anteriores, pues eso, en su género grimdark, pues son todas bastante intensas, esta colección de terror se centra más en otro tipo de terror, o sea, ve bastante del terror gótico, también tiene terror espacial que a mí me encanta y eso es difícil de encontrar muchas veces en Warhammer y aquí lo que tenemos es una colección de tres... Aunque aparentemente, perdona, no debería ser difícil encontrar en Warhammer terror espacial, ¿no? Porque hay monstruos, hay... Sí, sí. Es como... Sí, pero es que aquí esta novela tiene... Porque son... Los malvados son tres novelas cortas. Son tres novelas cortas, Cada una escrita por un autor y realmente son tres personas diferentes que se encuentran en un mundo cementerio, que es un concepto que me flipa. O sea, es un mundo que es todo, o sea, toda la superficie del planeta es una mega necrópolis, ¿no? O sea, solo van ahí a enterrar a muertos. Entonces, son tres personas muy diferentes que se encuentran y no saben cómo han aparecido allí, ni qué están haciendo, ni qué están esperando y se cuentan cada uno su historia, ¿no? Entonces, estas tres historias cada una escrita por un autor es un tipo de terror, ¿no? Como está centrada en un... Y tiene una que es totalmente terror en Navers, que es la última, que es en una tartería espacial. Y dices que hay más de Warhammer terror, es como un sello aparte... En castellano no. En castellano solo ha salido esta. Esperemos que haya más, pero aparte de novelas independientes, esta es un poco especial porque sí que es una recopilación de tres. Hay novelas, novelas y hay colecciones de relatos, hay antologías, o sea que hay bastante. Todos los años salen mínimo... Bueno, por Halloween siempre anuncian nuevo terror y está bien porque en estas nuevas colecciones escriben autores que no habían escrito nunca en Warhammer. Entonces, para descubrir nuevos autores y para leer un poco que no sean siempre los autores de siempre, que por mucho que sean buenos, pues al final es un estilo de escritura que está establecido. Esta novela de Anabnet, pues ya sé qué estilo va a tener, pero este autor que ha escrito un relato en esta antología de terror que no conozco, pues es una buena... Realmente es un buen modo de introducir un Warhammer un poco más fresco, más actual ya del siglo XXI, porque hay novelas desde los ochenta mismamente. Pues ya me has dicho un poco de... ¿Qué recomendarías para empezar? Pero aparte de estos que has dicho que Paria está muy bien para empezar, la victoria también. ¿Hay algún otro titulón que no lo tengamos aquí encima de la mesa que recomiendas a quien haya escuchado todo lo que hemos hablado? No haya oído hablar nunca de Warhammer y haya dicho bueno, esto me está ya a la cabeza, esto tengo que empezar yo y quiera leer. Sí, de hecho, yo os diría que no os dé miedo leer Warhammer, porque sí que es cierto que tú vas a una librería, ves los sesenta libros de la Gea de Horus y te da la bajona. Claro. Esto es así, dices, no puedo... O sea, por mucho que este libro sea el libro uno, no tengo tiempo para leer todos estos. Entonces, mucha gente, sé que mucha gente se recomienda mucho empezar por la Gea de Horus, porque es una especie de origen de Warhammer 40.000 que te ayuda a entender un poco dónde está el imperio ahora, cómo funcionan los marines espaciales, pero realmente si no te interesan los marines espaciales o no quieres seguir leyendo marines espaciales, yo lo evito a toda costa porque no me interesan, no empieces por la Gea de Horus. Como mucho los cinco primeros, los cinco primeros sí que son cronológicos, es una trama, un arco completo y yo creo que con eso ya sabes todo lo que tienes que saber. Hay una serie que se está publicando ahora que es ya la cronología actual que se puede leer, yo creo, sin tener... Realmente, sin jugar al juego de miniaturas ni tener ni idea que es... El primero creo que se llama El hijo vengativo y los segundos ya no estoy segura porque no los he leído. Pero te ponen en contexto... son novelas escritas ahora con los libros de ejército que existen ahora y con el trasfondo y lo que está pasando realmente en el Wargame y es mejor introducción que la Gea de Horus. Que bueno, de todos modos, lo bueno es que a partir del cinco, o sea, del cinco hasta el cincuenta, si te gusta un ejército concreto de marines espaciales, evidentemente, porque son todas sobre marines espaciales en general, pues te puedes coger una novela en la que te cuente cómo vivió esa región la Gea de Horus. Si te gustan, no sé, los salamandras que son los del fuego, o los que van en moto, pues te coges la novela centrada en ellos y bueno, más o menos te enteras un poco del trasfondo. Paria, lo he comentado, Paria, creo que habría que leer Ereizehón, o sea, es comprensible, yo, si tú lo has leído sin leer Ereizehón, pues la trama se entiende, ¿no? Lo que pasa es que es muchísimo más disfrutable si conoces todos los guiños que tiene a las novelas originales. Además, es algo de lo que Warhammer tristemente escasea, de que es de protagonistas femeninas y bueno, Bekin es Bekin es protagonista y además lo narra ella en primera persona. En primera persona. Y la última ya, que no hemos leído, me da pena que no hayamos leído y es la única que hay publicada en castellano de otra serie, otra serie nueva que es Warhammer Crime que es la novela policíaca ambientada en Warhammer para la que han creado específicamente un mundo colmena que es un mundo prácticamente cubierto por ciudades, o sea, es una mega ciudad y han creado un mundo específico entonces son todo historias desarrolladas en la misma colmena. Hay antologías de relatos, hay novelas, hay una publicada en castellano, linajes, donde el protagonista es un agente de la ley pero también tenemos relatos completamente diferentes. no es policíaca en el sentido de policías que investigan, las novelas sí, pero luego todos los relatos tienes muchísima más gente común, tienes tramas de robo, tienes tramas de acción, tienes de todo y es, son humanos. Y todo variante criminal, policíaco y demás. Además están, en el fondo, en las antologías, lo bueno en las antologías es que se permiten muchísimas más licencias, por así decirlo, o muchísimas, aparecen muchísimas más cosas que no encuentras en las novelas normales. O sea, todos estos elementos, todo este grimdark sucio, así, de joder, que mal se vive aquí, ¿no? Todo eso aparece en los relatos, conceptos mucho más interesantes, gente que ya no es, que bueno, en principio parece, sí, gente de adaptar a el imperio pero que luego ves que son personajes mucho más grises. Hay directamente bandas tipo Necromunda, que es otro juego, otro juego también muy clásico de Warhammer, que son estética punk, totalmente juez de red. O sea, bandas, bandas, es un juego especialista de bandas. Entonces, tienes un poco más de libertad, ¿no? Hay conceptos, pues mucho más libres que cogerte una novela de marines y le darte un combate de marines invadiendo el planeta a 1500. Entonces, yo diría que le dieses una oportunidad a Crane y a Horror también. Horror, si van trayendo más cosas, hay novelas súper interesantes, hay novelas de mansiones encantadas con fantasmas, hay historias gores, o sea, es, pues, es un nuevo punto de vista de Warhammer 40.000 que yo creo que es bastante más interesante. Bueno, da la sensación, pues, lo que tú dices que se diversifica, ¿no? O sea, que no hay solo novelas de marines espaciales, sino que, sobre todo a través de los relatos, por lo que dices, se van diversificando los temas. Pues, oye, me parece una introducción la que hemos hecho a Warhammer, a ver si mucha gente se anima. yo te digo que lo cierto es que causa respeto cuando no estás metido en el mundo, pero sí que es verdad que si eres aficionado a la lectura fantástica, al terror, a la ciencia ficción, a la fantasía y demás, siempre es como un mundo atractivo en el que meterse, ¿no? Si te gusta la fantasía, pues tienes todo lo que has publicado de Age of Sigmar. Hemos hablado muy poco de ello, la verdad. Para tener un podcast de Age of Sigmar no he hablado nada. Entonces, si te gusta la contraparte más fantástica, más aventuras un poco capa y espada, pues tienes las novelas de Age of Sigmar, que también tienes sus marines espaciales, entre comillas, que son estos Storkas, el señor de dorado que aparece en portada, pero bueno, tienes un montón de facciones. Lo bueno es que han sabido hacer también una fantasía muy, muy variada. O sea, tenemos novelas con protagonistas del caos, que esperemos que traigan en castellano, pero el problema de Warhammer es que hay tantísimo que yo creo que es imposible publicar aquí al ritmo al que publican en la editorial original. Y aún así, Minotaur, lo editan mucho. Hay muchísimo. Age of Sigmar hay menos, pero bueno, irán trayéndose. Yo creo que cuando ya, ahora que se han quitado encima ya al fin de los tiempos, que llevaban mucho tiempo publicándola, pues ya están centrados más en lo que es cronología y novelas actuales. Entonces, si os gusta la fantasía, tenéis Guerra de Almas, o las Guerras del Alma, perdón, que es también del autor de Nagas, de Josh Reyners, que eso ya es Age of Sigmar actual, actual. O sea, y aparte de tener Stormcast, como tenemos en esta novela, que son solo batallas de los guerreros de Sigmar, pues hay más facciones. parecen humanos, parecen un poquito una visión general de estos nuevos reinos. Muy bien, pues hasta aquí nuestra introducción a Warhammer. Muchísimas gracias por habernos ilustrado, gracias por haber venido a Laberinto de Papel. Muchísimas gracias por invitarme. O sea, si hay dos cosas que me gustan en el mundo es leer y explicar Warhammer. Pues, perfecto, hemos cumplido la misión en este episodio. Y nada, ya vosotros nos vemos en el siguiente episodio de Laberinto de Papel, el podcast que hacemos en Sataka en colaboración con la editorial Minotauro. Hasta luego.